Hola, somos Gabriela y Franji, yo soy Gabriela y Franji y vamos a hacer una carta de One Direction. Empezamos con el print, con los materiales. Necesitamos un corazón recortado en fomix escarchado. Segundo, necesitamos en cartulina recortar el mismo molde de este, aquí en cartulina, de un color fuerte. En otra cartulina recortamos lo mismo, pero más suave. Cartulina a cuatro, el color rosa claro. Y vamos a hacer la siniestra solicitada. Ya, necesitamos goma, marcadores, goma, pegamento, una engrapadora, si ustedes quieren, cartas de One Direction, que recortamos de aquí, de mi postre. Esto recortamos de aquí. Y de las cartulinas fuertes necesitamos de así, como de este color. De este. Del número dos. Bueno, ya. Empezamos. Lo que vamos a hacer es, en esto, unirlo. Esto vamos a poner, eh, donde, bueno, este es el siguiente pasión. Ponemos esto y esto junto. Esta va a ser la parte delantera y esta va a ser la parte trasera. Vamos a hacer así para que se haga como una carta. Ya. Esto va a ser así, así, la parte trasera y la parte delantera. Ya. Eh, va a ser así. Tenemos que engrapar o pegar con goma esto. Pero mejor es en la parte. Sí. Ya. Y, eh, segundo paso. Tenemos que en la cartulina, de este color, dibujar esto. Así. I love one. Y aquí le pegamos un corazoncito que le eche mi prima y un nobito. Así. Más o menos así. O como ustedes quieran. Esto va a ir así en medio. Así. Y la otra. ¿Lo entienden? Ya, bueno. No, con zapatillas. Comenzamos. Acá. De one direction. Yo las nombro. No, no. No, no, no. No, 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 no. Ya. La. ¿Dónde están los cinco? Esta. Perdón. Perdón, perdón. ¿Dónde están los cinco? Esta. Perdón, perdón. La risa. Ya. Bueno, donde están los cinco? Esta, vamos a pegar en la portada. Primera. De aquí. Y bueno, estoy haciendo un poco de choque a la cámara. Ya, así. Así. Y vamos a pegarla aquí al condón. Con goma. O también puede hacer una clase de silicón. Una vez, le ponemos aquí y le pasamos todo esto por aquí. Bueno, chicos. ¿Qué saben? Que mi prima le está dando. Y en esto. Tenemos que... Bueno. ¿Pegar? Que pegar muy curiosamente donde lo quiere. En este caso yo lo quiero medio. Muy despacio. Y recortar los bordes que sobran. Perdón. Perdón, es que no se peguen. Recortar los bordes que sobran. Ay, lo pegué mal. Ya. Recortar los bordes que sobran. ¿Ok? Ya. Y el de paso es pegar esto o grapar. Bueno, voy a traer el agrapador. Un momento. Un momento. Bueno, como no se ha pegado tan bien, pero bueno, ya lo estamos pegando. Cogemos esto. Bueno, dejamos secar un momento esto para que se pegue bien. Hay que ponerle demasiada goma porque en este fondo no se va a pegar muy bien. O si no, también en silicón caliente o frío. Sí, porque no, como no va bien. Y no sabemos utilizar tampoco, ¿verdad? Ya. Ahora, el siguiente paso es, si quieres, si te gusta uno de, bueno, primero Luis porque es el más mayor. Lo siento. Cualquiera de estas puedes pegar en el final o poner los nombres. Como aquí ya está escrito, aquí en el final le vamos a poner una foto de ellos. Esto lo va a ser de un talón. Cada una de las páginas vamos a poner uno para ellos. Ajá, esto va a ser para una amiga de ella, que se llama Brenda Baño. Y es de la escuela Santa Maria Goretti, que es en Guayaquil. Y bueno, va a ser para ella por su cumpleaños, que es este lunes. Es verdad. Ya. Bueno, como a ella, ¿cuál le gusta? De todos. ¡Lowy! 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 Ya. A Brenda le gusta Louie y vamos a pegar al final. Perdón. Ay, perdón, yo pensaba que estaba preguntando a mí quién me gustaba. Aquí va Harry y yo le pego. Ya, aquí vamos a poner a Harry al final. Y ya, bueno. ¿Te voy a pegar? Ya, voy a pegar mientras esto se seca. El segundo le gusta Louie. Ahí sí le gusta Louie. Ya. Ahora, esto vamos a agrapar, pero primero tenemos que pegar con esto. Aquí ya se está secando un poco. Vamos a grabar en forma correcta. O sea, este primero que es de portada, y después este que es, perdón, la parte intermedia, y la otra que es la parte final, otra serie. Vamos a grabar en forma correcta. Lo siento. Ya. Que esa no es una palabra muy chistosa. Ya. Vamos a grabar con el... ¡Lowy! Vamos a ubicar. ¡Lowy! Está bien ubicado. No tienes... No se van a ver estas cosas. Déjame ver si yo puedo. Préstate. Porque eres de mi mala suerte, si me cortas te culpa. Ya. Eh, bueno. Ya. Lo estoy viendo. Ya. A ver, aquí grapa. Uy, solo por aquí viene grapa. Lo siento es que no nos sale. Ya, ya, ya. Es que está muy gracioso. Esta niña. Ya. Me caí, me caí, me caí, me caí, me caí. Duro, duro, pero está duro, pero está duro, pero está duro, pero está duro. Me estoy pasando duro. ¡Miu! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ja, ja, ja! Bueno, te salió una. ¡Eh! No salió, te salió. ¡Uh! ¡Halloween! 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 Queda así. ¡Oh! ¡Oh! ¡Me da! Bueno, aquí no se ve la I, pero bueno. Aquí está Harry y al final vamos a pegar a Halloween. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! También podemos, o sea, vamos a poner doble graua para que quede bien. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ya aquí para que quede bien y para que no se vea lo siguiente que vamos a hacer es pegar que nos olvidamos al oír si, si vamos a ver ya y bueno y al final es como queda aquí nuestra tarjeta de One Direction así es el grupo es One Direction ahí está Harry y ahí está Lou así es como queda y en el espejo van a ver como queda así es como queda nuestra tarjeta y espero que les haya gustado suscriban donde está Ana Javier Escobar que es nuestro papá y denle un like y comenten bueno bye 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 y y y y